Arracha el León, buenas tardes compañeros, compañeras. Quedan solo tres días para que los bilbainos y bilbainas votemos. Solo tres días para tener un Bilbao mejor. Y estoy segura de que votaremos para defender lo que pensamos y cambiar el liderazgo de la ciudad. Para que Bilbao tenga una alcaldesa socialista y la ciudad tome un nuevo impulso. Porque Bilbao lo necesita. Porque lo necesitan las personas jóvenes, mayores, trabajadoras, comerciantes, autónomas, las mujeres. Lo necesita Santuchu y lo necesitan todos los barrios de Bilbao. Estamos llegando al final de una campaña electoral. Pero yo prefiero decir que estamos más cerca del principio de un nuevo tiempo. De un tiempo mucho mejor. Porque lo que he visto, lo que escucho estos días en las calles, en los barrios, me anima a ser optimista. Me anima a pensar que tendremos un resultado electoral que nos permitirá cambiar muchas cosas. Porque cada día hay más personas que quieren apoyar el cambio que lidero. Y eso me anima a seguir con más ganas, con más fuerza, con más ilusión y con más ambición. Estos días se están colocando las urnas en los colegios electorales. Pero todas esas urnas están vacías. Y el próximo domingo las tenemos que llenar. Y os pido un último esfuerzo. Para convencer en el trabajo, en el metro, en el bar, en el centro de estudios, en la asociación, en una tienda. Para convencer a cada vecino y a cada vecina que tienen que ir a votar. Que no pueden quedarse en casa. Que tienen que ir a votar al Partido Socialista porque lo que votan importa. Importa porque con su voto pueden expresar lo que quieren. Importa porque pueden decidir el futuro de Bilbao. Importa porque votando expresan más que su apoyo a un partido o a una candidata. Expresan los proyectos que prefieren. Cuáles son sus prioridades. Y lo que quieren es una ciudad mejor, como yo. Por eso su voto importa. Es imprescindible tener ese voto porque es la forma de lograrlo. Y os pido que nos dediquemos a ello. A convencer durante estos días para que voten al Partido Socialista. Llevamos todos estos días explicando nuestras propuestas, nuestros proyectos en comercio, en empleo, en políticas sociales, en movilidad, en seguridad, en vivienda, en economía, en salud, en vivienda y en regeneración urbana. Hemos hecho una campaña positiva. Una campaña para explicar a la ciudadanía nuestras propuestas, nuestras 400 respuestas que pondremos en marcha en cuanto sea la alcaldesa de Bilbao. Porque tenemos las respuestas y tengo el mejor equipo para llevarlas a cabo. Y nos hemos dedicado a eso, a explicar qué queremos hacer y cómo queremos gobernar. Porque ya es hora de hacer las cosas de otra manera. A mí no me van a encontrar en la crispación porque os aseguro que estoy muy centrada en lo que de verdad importa. En solucionar los problemas de la gente y hacer que vivan mejor. Y es que soy muy consciente de que nosotros, los socialistas, somos la izquierda que sabe gobernar. Que sabe gobernar y protege a los más débiles. Así lo hacemos en Europa, en España, en Euskadi, en Vizcaya y en Bilbao. Sin dejar a nadie atrás. Y a partir del domingo lo vamos a seguir haciendo. Estoy segura de que la gente, la ciudadanía, sabe y valora que el Partido Socialista es quien lidera en todas las instituciones los avances en derechos y en oportunidades. Porque os recuerdo que hemos sido nosotros quienes lideramos los descuentos en el transporte público, a pesar de las reticencias del PNV. Y sabe la ciudadanía que nuestros votos en el Congreso son los que han hecho posible la revalorización de las pensiones con un 8,5%. Que sin nosotros no habría ingreso mínimo vital ni un salario mínimo de 1.080 euros. O que hoy la reforma laboral que PNV, EH Bildu y Partido Popular no aprobaron hace que los empleos sean más dignos, más estables y menos precarios. Y sabe la ciudadanía de Euskadi que los socialistas, desde el Gobierno de Euskadi, con nuestra vicelenda cari a la cabeza, hemos aplicado una política de empleo eficaz que ha posibilitado que la cifra de afiliaciones a la seguridad social haya pasado por primera vez del millón de personas cotizantes. Y hemos hecho los socialistas una política de vivienda y regeneración urbana que está revitalizando barrios que lo necesitan, como Charcuaga, El Peñascal, Uretamendi, Torre Urizar o, muy cerca de aquí, Parro Cunceta. Y también estamos orgullosos de nuestras políticas de turismo y de comercio, que acompañan y protegen a nuestro pequeño comercio y a la hostelería, también en Bilbao, con más de 17 millones de ayudas directas. Y estoy convencida de que la gente este domingo va a demostrar con su voto al Partido Socialista su deseo de que sigamos con nuestra política de movilidad en Bilbao, que es, por cierto, la mejor valorada por la ciudadanía. Y también trabajaremos por movilizar vivienda en alquiler para construir más viviendas sociales y para que Bilbao tenga un modelo de policía más cercano y pongamos en marcha programas de salud para mejorar la vida de todas las personas. Y también estarán orgullosos de que hayamos multiplicado por cinco las ayudas a la rehabilitación de viviendas, a los edificios, o las tengamos y tengamos respuestas para todos los barrios. Y quiero recordar nuestro compromiso con la variante este, nuestra apuesta para conectar mediante ascensores el Grupo Sagarmínaga con la calle Cocherito, justo aquí debajo, la calle Santuchu con la calle Fica o dotar de uso municipal a la antigua y castola Carmelo o buscar espacios para uso municipal en el barrio. Y es que nosotros tenemos respuestas, respuestas diferentes como la que tenemos para llevar el metro a los barrios del sur de la ciudad, a Irala, a Recalde y a Zorroza. Y hoy, aquí, quiero aprovechar para decir que los socialistas de Bilbao nos comprometemos a poner en marcha la línea 4 de metro original, la que une Matico, Irala y Recalde, una infraestructura esencial para la cohesión social y el equilibrio territorial de Bilbao. Nuestra propuesta es firme y es clara. Los socialistas defendemos empezar con el trazado que une Matico y Recalde pasando por Irala. Es la solución que nos demanda la gente. Y los socialistas hemos demostrado que sabemos escuchar. Y defenderemos desde el ayuntamiento esta solución para seguir avanzando. Y con la misma determinación defenderemos la conexión con Zorroza, para que los vecinos de Zorroza también disfruten de un servicio de metro. Gaur, hemen, jakinarazin haidizuet, socialistok kompromisoa hartzen dugula jatorrizko metroaren laugarren linia martzan jartzeko lanak azteko. Gizarte, koesiorako eta lurralde orekarako funtsezko azpiegitura Bilbon. Gure proposamen irmoa eta argia da. Socialistok matiko eta errekalde arteko trazadoarekin aztea defendatzen dugu. Teresa, la semana que viene, cuando tú seas diputada general y yo sea alcaldesa, estoy segura de que estos proyectos los haremos realidad. Llevo varios días diciendo que no me conformo, que quiero más y que quiero un Bilbao mejor. Varios días pidiendo a mis vecinos y vecinas que voten al Partido Socialista y defiendan lo que piensan. Y hoy quiero decirles a los bilbainos que sigan haciéndolo, que defiendan lo que piensan y que lo que votan importa. Importa y mucho. Que vayan a votar, porque Bilbao necesita un nuevo liderazgo. Más joven, con más ganas, con más ilusión y con más ambición. Y yo estoy dispuesta a liderar la nueva transformación de Bilbao. Egun batzuk dara matzatezaten en aizela conformatzen. Gehiago nahi dudala, eta Bilbo obea nahi dudala. Egunotan, nire bizilagunei eskatzen diet alderdi sozialistari botoa emateko, eta pentsatzen dutena defendatzeko. Eta gaur, Bilbo tarrei esan nahi diet horretan jarraitzeko. Pentsatzen dutena defendatzeko. Boskatzen dutena garantzia baitu. Eta garantzi handia gainera. Boskatzera joan daitezela. Bilbok lidergo berri bat behar duelako. Gasteagoa, gogo ilusio eta ambizio handiagokoa. Eta ni, presnago Bilboren heraldaketa berriaren buru izateko. Así que, ayudadme y contad a todos y a todas que necesitamos su apoyo, su empuje y sus votos. Eskerrik asko. Y ahora, os dejo con la próxima diputada general, Teresa La Espada. Aplausos Que gusto da oirte, Nora. Que gusto da oirte, porque además, esos 34 barrios de Bilbao van a tener a la mejor alcaldesa posible que eres tú. Eri, vas a ser la primera alcaldesa de Bilbao, porque la anterior no cuenta. La anterior no cuenta. Estamos aquí, en Santuchu, en un barrio dinámico, comprometido. Estamos en Santuchu, que es el barrio más poblado de Bilbao. Y hoy estamos haciendo una gran campaña. Porque vamos a la calle, llevamos las rosas, hablamos con la gente y la gente nos dice que quieren que estemos en las instituciones. Que somos quienes damos la mayoría, el gobierno, la sensatez, la solvencia, la tranquilidad y que damos derechos a las personas. Luego, por tanto, estaros tranquilos y tranquilas, porque según salimos a la calle, la gente quiere que estemos nosotros. Solo hay que decirlo muchas veces. Fijaos, el viernes pasado compartíamos, Nora y yo, un rato importante con los vecinos de Recalde. Y con la plataforma de asociaciones en favor de la línea 4. Y ellos escucharon las propuestas que teníamos que llevarlas, que las acaba de contar Nora. Nos acercamos a Recalde a escucharles y a ver cómo hacíamos y cómo preveían ellos y qué impresión tenían de la línea 4 y lo que estaba ocurriendo. Estaban decepcionados y estaban enfadados. Sin embargo, nosotros recibieron la propuesta que les llevamos y la llevaron muy favorable. Porque nosotros llevamos las propuestas que la ciudadanía quiere. Porque nosotros les escuchamos, las aportamos, lo corregimos y lo ponemos con ellos y ellas en común. Nora, los vecinos de Recalde estaban absolutamente de acuerdo con la propuesta que les pusimos encima de la mesa. Y tienen mi compromiso. Y tenéis mi compromiso. El compromiso del Partido Socialista de Vizcaya para llevar la línea 4 de Recalde y dala hasta Matico. Será el primer trazado. No vamos a dejar Recalde fuera del metro. Y vamos a incorporar Recalde a la línea del metro. Ampliar la red con la línea 4. Porque ese es el trazado más factible y que permite antes su ejecución. Y urge poner manos a la obra. Porque no hipoteca futuras conectividades. Luego es posible hacer la conexión con Zorroza y se hará. Pero vamos a iniciarla porque si no la iniciamos, no la terminamos. Y responde a las necesidades de esa movilidad de la ciudadanía de Recalde que tanto nos lo han venido reclamando. Es un paso adelante para seguir trabajando en alternativas que mejoren la comunicación. Aporta mayor certidumbre a las vecinas al no estar condicionadas las transferencias de otras obras ni de las líneas que tienen que venir. Porque el proyecto constructivo está avanzado y solo requiere retocarlo para actualizarlo. Porque es la alternativa más viable y es la alternativa que concita mayor consenso social e institucional. Y a pesar de suponer mayor esfuerzo inversor, estamos dispuestos a afrontarlo. Y comprometeré el presupuesto de la diputación cuando sea diputada general a iniciar las obras cuanto antes. El 50% de diputación, el 50% de gobierno vasco, que seguro que Arriola no tiene problemas para hacerlo. Los socialistas... Así que tendremos línea 4. Tampoco los socialistas nos vamos a olvidar de derribar el viaducto de Recalde. El Partido Socialista siempre ha estado y ha apostado por derribar esa autopista, ese viaducto que está molestando y está en medio de un barrio. En medio de un barrio que lo divide por la mitad. Que es un problema medimental de primer orden y es un problema para las personas. Derribar el autopista de Recalde, derribar el viaducto es imprescindible y también lo vamos a hacer posible. El PNV lo ha llevado y lo ha vendido en plena campaña electoral. Nosotros llevamos muchos años hablando de ello y lo ponemos encima de la mesa cuando negociamos siempre con ellos. Como vamos a hacer con la variante de Ermoa. También la variante de Ermoa tiene que ser posible. Se lo he dicho muchas veces a Chicho. Esta legislatura no lo han hecho posible. Lo van a hacer la siguiente o lo haremos la siguiente porque seré yo diputada general. Así que esa variante de Ermoa será una realidad en la próxima legislatura. Y es que las infraestructuras tienen que estar al servicio de las personas. No es lo mismo votar al Partido Socialista que votar a otros porque los socialistas nos preocupa lo que preocupa a la gente. Y estamos demostrando que hay otra forma de hacer política donde primero son las personas. Llevamos ocho años demostrando en el Gobierno de la Diputación que hay otra forma de hacer política para preocuparse de todas las personas. Para utilizar el autogobierno justamente para garantizar el derecho de las personas a esa movilidad sostenible. Apostamos por esa movilidad sostenible, accesible, inclusiva para todas y para todos. Que vertebra el territorio tan importante. Yo no quiero una Vizcaya a dos velocidades y tenemos una Vizcaya a dos velocidades. Yo quiero una Vizcaya cohesionada y el transporte público es un elemento central para ello. Porque además lucha también contra la crisis climática, reduce las desigualdades y pone la movilidad al servicio de las personas. Los socialistas vamos a seguir impulsando la integración tarifaria, un uso intensivo de transporte público, la intermodalidad y los transportes gratuitos a fin de conseguir un sistema de transporte más sostenible. Apostamos por un modelo de tarifa integrador, no discriminatorio, estableciendo medidas que favorezcan la zonificación y tarificación y que favorezca el mayor uso del transporte público. Que pague menos quien más usa, que pague menos quien menos tiene. Así que el otro día la candidata al PNV volvió a hacer una promesa sobre el abono del transbordo. Bueno, yo creo que se quedan cortos como suelen hacer habitualmente. Para nosotros es mucho más que ese abono del transbordo. La integración tarifaria tiene otro concepto y otra medida mucho más importante y mucho más compleja. Y estamos dispuestas a abordarlo y hacerlo. Bien, son de corto recorrido, porque como lo hacían también hace poco y no votaron a favor de la bonificación del 50% del transporte, por ello se hubieran dejado a 22 millones de viajeros, 22 millones de viajeros utilizan el Vizcaibus sin el abono del transporte. Yo creo que eso es importante decirlo. Nosotros forzamos a que eso se ocurriera y a que ello se produjera. En algún momento tendrán que explicar por qué no querían o no estaban dispuestos a la bonificación del transporte y querían que pagara la ronda al Gobierno de España. Deben querer el autogobierno para que luego resulta que luego paguen la ronda otras instituciones. Aprovecho para anunciaros que vamos a extender las bonificaciones de Vizcaibus hasta final de año. Lo vamos a hacer porque creemos que es un compromiso con la ciudadanía, porque no han cambiado las circunstancias que hacen que el abono del transporte tenga que quitarse. Incentiva el uso del transporte público y nos parece esencial, porque las razones que nos animaron a las socialistas para hacerlo siguen vigentes. Así que nos comprometemos a eso, a seguir bonificando el transporte. Nos comprometemos a las paradas a demanda que tanto protegen y ayudan a las mujeres. Nos comprometemos a seguir renovando la flota de autobuses para que sean más verdes y menos contaminantes. Y nos comprometemos al Vizcaibisi. Esa apuesta que ha hecho el Partido Socialista en estas dos legislaturas en el Gobierno de la Diputación para facilitar una movilidad más activa en el territorio. Faltan cuatro días, tres días. Y tenemos que convencer a todas las vecinas y vecinos de nuestros barrios, de Vizcaya, que vayan a votar. Porque votar, votar es la papeleta, es el poder que tenemos las personas que no tienen poder. La papeleta es el elemento que cada cuatro años las personas que no tienen poder, no tienen capacidad, deciden. Y yo siempre digo que un Gobierno se formó por siete votos en una ocasión. Luego, por tanto, votar es un elemento imprescindible para los ciudadanos y ciudadanas. Porque no votar es dejar en manos de algunos las decisiones que nos afectan a todos. Porque las prioridades, los presupuestos, los proyectos se marcan desde la política. Y por eso necesitamos más y mejor política. Esa política de las pequeñas cosas que se hacen desde los barrios y van hasta arriba. Esa es la gran política. La política pequeña es la gran política. Que afecta a las grandes cosas, porque afecta a la vida de las personas. Votar es la mejor herramienta que tienen quienes no pueden influir en su barrio. Porque influyen a través del voto. Porque Nora les escucha porque nosotros les escuchamos. El 28 de mayo nos jugamos mucho. Nos jugamos lo que te importa. Porque si votas y debes que votar, la votar importa. No es lo mismo votar a unos que votar a otros. No es lo mismo votar a quienes quieren hacer negocio con la vivienda que quienes quieren y queremos garantizar el acceso a la vivienda a toda la ciudadanía. No es lo mismo votar a quienes hacemos una reforma laboral que nos está sentando muy bien a vizcaínas y vizcaínos. Nos está sentando de maravilla. Que votar a otros como PNV, Bildu o PP que votaron en contra. No es lo mismo votar populismos que votar a la izquierda que sabe gobernar. Por eso yo os pido el voto al Partido Socialista para Vizcaya, la papeleta sepia, y para Bilbao, la papeleta blanca. Os lo pido para las dos. Para las dos candidatas del Partido Socialista. Porque sabemos lo que hacemos. Porque llegamos gobernando. Porque hemos estado en los gobiernos, somos sensatas, solventes y porque el Partido Socialista es un gran partido. 144 años de historia recorren por nuestras venas. Así que creo que el Partido Socialista debe gobernar. Estamos avanzando mucho en los últimos años, es verdad. Y hemos ido mejorando y estamos en una situación económica mejor. Pero queremos mejorar. Queremos una Vizcaya mejor, un Bilbao mejor. Creemos que podemos mejorar. Así que queremos más. Y queremos mejorar la vida de todas las personas. Y queremos que no haya diferencias entre unos y otros. Por eso yo quiero ser diputada general. Y por eso sé que Nora quiere ser alcaldesa. Y juntas lo vamos a conseguir. Porque juntas vamos a hacer cosas hermosísimas. Así que el 28 de mayo a votar. A votar con seguridad. Coged las papeletas del Partido Socialista. El puño y la rosa, no os confundáis. Os dejo con el eco. Arrasa León, Danorí. Bueno, el viento sopla de cara estos días. Uno que le ha tocado patear mucha calle, muchos municipios, recorrerse Euskadi de arriba a abajo. Nota que en la calle hay ilusión, hay esperanza y sobre todo hay cercanía al Partido Socialista. El próximo 28 de mayo vamos a obtener un extraordinario resultado. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. ¿Y por qué? Primero, porque podemos mirar a la ciudadanía a los ojos sin ningún tipo de problema ni de complejo. Segundo, porque los socialistas llevamos muchos años toda nuestra historia, pero especialmente esta última legislatura, gobernando y pensando este país en positivo. Y eso la gente lo está percibiendo. Esta campaña está teniendo diferentes temperaturas o climas según nos fijemos en unos partidos o en otros. Yo veo ilusión, yo veo el viento de cara, veo buena temperatura, veo sol y a otros les veo con los nubarrones encima, peleándose en el barro, diciéndose cosas unos a los otros. En fin, los socialistas estamos a lo que tenemos que estar. Las peleas entre nacionalistas y paranacionalistas. Nosotros a explicar lo que hemos hecho, pero lo más importante a explicar lo que vamos a hacer después del 28 de mayo cuando lideremos todas las instituciones. Ahí es donde nos va a querer la gente y ahí es donde vamos a estar los socialistas. Hoy se han hecho dos anuncios muy importantes y eso demuestra que mientras unos están pegando y tirándose los trastos a la cabeza, otros estamos a lo importante. Me hace especial ilusión que hoy Nora y Teresa hayáis hecho un anuncio tan importante como el de la línea 4 del metro. Creo que es un anuncio tremendamente importante para la ciudad de Bilbao, pero sobre todo para la apuesta que tenemos los socialistas por la movilidad sostenible. Y me hace especial ilusión porque cuando lo habéis dicho he recordado un debate que tuve yo en el Parlamento. Y yo en el Parlamento, el día que se debatió sobre la cuestión, dije que no había otra posibilidad, que la línea 4 del metro se tenía que hacer sí o sí, porque se lo debíamos a los ciudadanos y ciudadanas de esos barrios, porque era nuestra apuesta, porque se lo debíamos y porque había que hacerlo. Y el PNV dijo que no, y las tuvimos tiesas, estuvimos muy tiesas, pero es que tampoco nos podemos olvidar de lo que hizo Bildu, porque empezó diciendo una cosa, al final hizo la cobra y se abstuvo para irse con el PNV. Así que tenerlo muy claro, que si la línea 4 va a ser posible, va a ser solo y exclusivamente porque es una apuesta de los socialistas y porque somos los socialistas los que lo vamos a impulsar y los que lo vamos a hacer posible. En el Ayuntamiento, en la Diputación y en el Gobierno vasco. Unos en el no, otros en la cobra, nosotros a lo que tenemos que estar. Y lo mismo pasa con el descuento en el transporte. Pasa exactamente lo mismo. Mientras unos están en el no, nosotros hoy acabamos de anunciar que aquí en Vizcaya, aquí en Bilbao, vamos a prolongar los descuentos en el transporte. ¿Por qué? Porque es una medida eficaz. Es una medida necesaria para fomentar el uso del transporte público. Y porque lo notan los ciudadanos y las ciudadanas en su bolsillo. Y en estas épocas tan compulsas, tan difíciles, nosotros tenemos que estar con la ciudadanía, tenemos que estar especialmente con esos barrios que, desde luego, no pueden, bajo ningún concepto, ser menos que los demás. Como decía, estamos viviendo una campaña, en nuestro caso en positivo, en el caso de otros, en la bronca, en la crispación y también en el ataque al Partido Socialista. Hoy escuchaba, no una candidata, pero sí a la portavoz de un partido con representación en el Parlamento, decir que los socialistas somos especialistas en vender basura en papel de regalo. ¿Basura en papel de regalo? Yo le entiendo que diga esas cosas. Bueno, la que lo ha dicho ha sido la portavoz del Carrequín Podemos en el Parlamento vasco. Yo entiendo que diga esas cosas porque está muy despistada. Cuando uno se pasa la vida haciendo los recaudos a Bildu, pierde el norte y pierde la noción de lo que verdaderamente se está haciendo. Mi pregunta es, ¿es basura la reforma de la ambide que va a posibilitar que tantas personas desempleadas puedan tener más herramientas para encontrar empleo? ¿Es basura el programa Gastelagun que permite a tantos jóvenes en este país poder acceder a una vivienda en alquiler a precio asequible? ¿Es basura el pacto social por la vivienda? ¿Es basura los descuentos al transporte? ¿Es basura las políticas de empleo e inclusión que, por ejemplo, pone en marcha Teresa desde la Diputación? ¿Son basura la apuesta por la economía circular o naturclima que estamos poniendo los socialistas en Guipúzcoa? ¿Son basura las ayudas al comercio y los bonos al consumo que están permitiendo que tantos comercios y tantos establecimientos puedan levantar la persiana cada día? Cuando alguien llama basura a esas políticas, una de dos. O no sabe de lo que habla o no tiene ni idea de lo que quiere. Y los socialistas sabemos muy bien dónde estamos y sabemos muy bien lo que queremos. Pero es que luego, últimamente, estamos recibiendo visitas un poco curiosas. Y el otro día vino a Bilbao un señor a decirnos que con los socialistas se va a producir una suelta masiva de presos. Y al principio no caía yo muy bien quién era la persona que lo estaba diciendo. O sea, ha cambiado un poco la fisionomía. Y luego ya caí. Digo, hombre, este es el del trío de las razores. Este es el que dijo que el 11M había sido una cosa de ETA. Pero es que me puso a recordar y dije, caray, este tío es el que escarceló a 200 presos cuando estaba en el gobierno. Y luego ya me di cuenta que efectivamente era José Mari el del bigote. Claro, se ha afeitado el bigote, pero las mentiras se las ha dejado bien largas. Si el Partido Popular en el País Vasco tiene como referentes a Ayuso y a José María Aznar, poco se puede esperar de ese partido para contribuir al desarrollo y a la modernidad en esta tierra. Y además me ha quedado otra cosa clara en esta campaña. Y es que los socialistas vamos a tener que empezar a cobrar derechos de autor. Porque a la gente, a medida que pasa la campaña, le da por copiar las cosas que decimos. Entonces uno llega y de repente le escucha a una candidata decir que ellos son los de los puentes, no de los frentes, y acto seguido se meten con nosotros. Pero luego llega otra y dice, no, es que nosotros somos el cambio tranquilo. Digo, hombre, pero si eso en Vitoria lo llevamos diciendo nosotros desde el principio de legislatura y además es verdad que vamos a ser el cambio tranquilo porque en Vitoria vamos a ganar. Pero es que luego llega otro y dice, nosotros somos el partido de la gente. Y luego votan en contra de la reforma laboral, en contra de los descuentos del transporte, en contra de la ley de vivienda. Bueno, habrá que preguntar el partido de qué gente son. Porque el de la mayoría social tiene nombres y apellidos y ese es el Partido Socialista sin ningún tipo de duda. Y esos mismos, pues bueno, últimamente parece que están un poco preocupados por el tema de los pactos y el otro día nos hacían una interpelación a los socialistas. Yo solo sé una cosa. El Partido Socialista de Euskadi nunca, nunca, nunca ha pactado con EH Bildu para quitarle una alcaldía al PNV. Y sin embargo, el PNV sí ha pactado con Bildu para quitarle alcaldías al Partido Socialista. ¿Qué va a hacer el PNV después del próximo 28 de mayo cuando ganemos en tantos municipios, cuando consigamos más alcaldías? ¿Se va a dedicar a rimar el hombro o a poner palos en las ruedas como están haciendo los sitios donde gobernamos los socialistas? ¿Qué va a hacer? Que respondan, que nos lo digan. Si van a estar contribuyendo a la mejora de esos municipios o van a seguir poniendo palos en las ruedas. Nosotros sabemos muy bien dónde vamos a estar. Vamos a estar liderando esos gobiernos porque vamos a ganar muchas más alcaldías de las que tenemos ahora. Liderando esos gobiernos, liderando los cambios tranquilos, haciendo posible que la calidad de vida de la ciudadanía siga mejorando en este país. Esa es la garantía que podemos ofrecer los socialistas. Que algunos siempre se les llena la boca diciendo eso de palabra de vasco, pero luego ya sabemos cómo se las gastan. Geu, badakigu, non izan garabeti. Alderdi socialista, inoiz, ez dau EH Bildurekin, inungo, itunik sinatu, EHJako alkatetzak kentzeko. Baina EHJak, bai EH Bildurekin adostu zituen gauzak, alderdi socialistak zituen alkatetzak kentzeko. Zer egingo du EHJak, urrengo, oita sortzitik aurrera, guk, hainbeste, alkatetza, lortu eta gero, zer egingo dau. Gurekin egon, gurekin egon lagundu, egon kortasuna bermatu, ala ez, oztopatu eta beste lekuetan egiten ari den bezala, oztopatu eta gizarteari kalte egin. Orida galdera, orida benetako galdera eta ez beste bad. Mirar, dicen la mayoría de los análisis sociológicos, no los que salen ahora durante la campaña, que ya sabemos también lo que suele pasar, que hay una inmensa mayoría de la ciudadanía vasca, independientemente de lo que piense, independientemente de lo que vote, que nos quiere a los socialistas en los gobiernos. Pues bueno, pues si nos quieren a los socialistas en los gobiernos, lo mejor que pueden hacer es no dar rodeos, que directamente voten al Partido Socialista, porque esa es la verdadera garantía de que los socialistas estemos en los gobiernos. Gendeak socialista, gobernuetan, naibai gaitu, dagoen, bermerik, bakarra, susen, susenean, socialistei, boscatxeada, orida, bermerik, oviena. Bueno, yo creo que evidentemente el próximo domingo nos jugamos mucho, nos jugamos mucho como sociedad, nos jugamos el futuro de este país, nos jugamos incluso mucho más de lo que mucha gente se puede creer. Aquí en Bilbao también nos jugamos mucho. El papel de los socialistas ha sido determinante, determinante para el desarrollo de buenas políticas durante esta legislatura, pero va a ser más determinante todavía a partir del 28 de mayo porque vamos a tener más fuerza, incluso de la que tenemos ahora. Vamos a tener tanta fuerza que incluso vamos a tener una alcaldesa socialista en Bilbao. Y es importante que lo digamos porque eso es lo que va a posibilitar que, entre otras cosas, proyectos como la línea 4 del metro sean una realidad, que los descuentos al transporte sean una realidad, que las políticas de rehabilitación de viviendas sigan siendo una realidad, que los jóvenes que quieren emanciparse vayan a tener la posibilidad de hacerlo a través de las viviendas que se van a poner en marcha, en colaboración también con otras instituciones, con departamentos que dirigimos los socialistas, porque nosotros sí nos creemos las competencias que tenemos en materia de vivienda, que va a hacer posible que los espacios para los peatones se los ganemos a los coches, que ganemos calidad de vida, que tengamos un buen transporte, que tengamos una Bilbao mucho mejor de la que tenemos. Y eso va a ser posible gracias a los socialistas. No hay mejor herramienta para cambiar el futuro que un voto. La desidia no hace posible una reforma laboral. La pereza no sube las pensiones. La galvana no sube el salario mínimo interprofesional. Quedarse en casa no contribuye a tener una ley de vivienda que suban las becas, a que seamos capaces de hacer tanto y tanto como lo que estamos haciendo por este país y también por Euskadi. Es importante que la gente piense que con el voto, con su único voto, es capaz de transformar y de mejorar este país. No perdáis desde aquí al domingo la más mínima oportunidad, ni un solo minuto, ni un solo segundo, en nada que no sea. Quedarse convencer a toda esa gente que no sabe a quién va a votar o que cree que no va a ir a votar para decirles que la mayor garantía para que este futuro tenga un país, para que sigamos haciendo políticas como la que estamos haciendo, que están contribuyendo a que tanta y tanta gente tenga un futuro y una esperanza para este país, que salgan de su casa el domingo, que va a salir el sol y que además vamos a ganar los socialistas para hacer posible ese futuro que les corresponde. Porque no es nuestro, porque es el de ellos y ellos son los que nos tienen que dar esa vía libre para que los socialistas ganemos y lo hagamos posible. Así que ánimo a trabajar y a ganar.